y las autoridades en coordinación con la alcaldía de Usaquén presentaron el cartel de los delincuentes más buscados por hurto en el sistema de transporte público de Transmilenio. Son diez personas que han venido cometiendo todo tipo de hurtos. Se está ofreciendo una recompensa de diez millones de pesos para dar con la captura de estas personas. En lo corrido de este año se han registrado más de tres mil quinientos robos cometidos al interior del sistema de Transmilenio. Las mujeres, las mayores víctimas de estos sujetos. Sensibilizar la ciudadanía en este caso sobre el cartel de los más buscados en Transmilenio, sino asimismo tratar de trabajar para prevenir cualquier tipo de delito durante esta época de Navidad. En estos momentos nos encontramos realizando una campaña pedagógica y de sensibilización que se llama No la adelante la Navidad al bandido, porque la gran mayoría de hurtos que se cometen durante Navidad, particularmente el hurto automotores, el hurto residencia. Muchos de ellos nacen aparte. en los miembros de la ciudad de ¡Suscríbete al canal!